Luego de la última reconfección salarial estaba pactado que en este mes nos reunamos con el Ejecutivo Municipal a tratar de abrir esa mesa de negociación, a donde lamentablemente volvemos a arrancar, a donde no hay un porcentaje y volvemos en esa sintonía de esperemos no llegar a una media fuerza. Bueno, ya hubo una segunda convocatoria, la primera reunión se realizó, ¿cómo siguieron las negociaciones o no hubo más comunicación? No, hubo reuniones donde nos empieza, lo primero que nos marca es la inflación, donde sabemos todos los trabajadores que la inflación baja a base del hambre de todos los trabajadores y es por ahí imposible tratar de medir lo que es la inflación con el sueldo de un trabajador, con una canasta básica y con lo que hoy necesita un trabajador para no ser pobre. Así que no hay un porcentaje específico por parte del municipio todavía, en donde nosotros estamos trabajando y tenemos un trabajo hecho previo, y lo que está necesitando un trabajador para poder, no digo pasar esa línea de pobreza, sino tratar de alcanzarla. Bien, decía, ustedes están trabajando en el porcentaje, ¿esto cuándo lo van a dar a conocer o cuándo le van a plantear al Ejecutivo Municipal el porcentaje que ustedes por lo menos deciden desde el SOEM? Y quedaron en esta reunión tratar de volver a llamarnos, por ahí no quiero decir el porcentaje porque tengo miedo que me empiecen a tratar de extorsionador y de todas las cosas que siempre nos vienen tratando, a donde hay que dejar bien en claro, ¿no? No somos los mejores pagos, estamos por debajo de la línea de pobreza y no quiero pensar aquellos trabajadores que cobran mucho menos que un empleado municipal de capital. Luis, la vez anterior han sido muchísimos días de paro, una medida de fuerza bastante extensa, ¿de qué manera piensan encarar esta vez o si ya está charlado más o menos para que no se dé una cuestión como la de la vez anterior? No, los trabajadores lo último que queremos es llegar a una medida de acción directa, no es grato para nosotros entrar en paro en la última recomposición, 43 días, donde muchos compañeros sufrieron frío, sufrieron hambre y hasta sufrimos también que se figure en el recibo de sueldo, descuentos por día de huelga, que no lo hubo, ¿no? Que no lo hubo, imagínense, por eso el maltrato que por ahí tenemos los trabajadores, a donde todos sabemos que lo que hicimos paro no cobramos el aumento que corresponde al mes de mayo, y el gremio terminó reconociendo a esos trabajadores que acompañaron la medida de fuerza. Ahora movió en esta primera reunión con el Ejecutivo la voluntad de que se solucione esta situación en la mesa de diálogo sin ganas, digo por parte de ellos, de que ustedes tomen medidas de fuerza. Y predisposición hay, pero con la predisposición no llega la solución, nosotros esperamos de que el municipio pueda entender cuál es la situación de los trabajadores y tratar de hacer una recomposición sin llegar a un conflicto. Ya en el conflicto anterior se viene hablando de las reuniones oficiales y las reuniones que se dan de forma, por ahí si podemos decirlo, casual. Se había, por lo menos Fernando Morguito había dicho que no iba a haber más reuniones de este tipo que son informales. ¿Esto se ha respetado? Digo, ¿se los ha vuelto a convocar o directamente no hay ningún diálogo? No, es que reuniones informales nosotros también ya no las vamos a permitir. Creemos que se tienen que hacer presentaciones formales y respetando a las autoridades y a los que manejan cada institución, a pesar de algunos conflictos y algunas discusiones que siempre las venimos teniendo y esto arrancó con el compañero Walter Arevalo, cuando era el secretario general, hoy el secretario general soy yo y lamentablemente hay que cumplir esas pautas. Luis, ¿continúa el proceso de devolución del dinero que ha sido descontado en la media fuerza anterior? Sí, continúa, en este mes vamos a entrar, se devolvió todo lo que hace obras públicas, se devolvió todo lo que hace infraestructura urbana, porque dentro de infraestructura está el parque automotor que tienen, bacheo, hormigón, se devolvió rentas también y en este mes vamos a continuar con higiene y otros sectores como el tránsito que no se devolvió hoy, pero como lo dije ahí y nos comprometimos como institución, si lo tenemos que hacer en una, en dos, en tres partes, vamos a hacer el reconocimiento a esos compañeros que estuvieron adheridos al medio de fuerza. ¿Hora y fecha para un próximo encuentro con el Ejecutivo? No, quedaron en llamarme, en confirmarme, pero por el momento no hay nadie, estamos a la espera. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna, por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechaste un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.